Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, está en programación especial. Así como él también yo he querido que esté presente en la misa crismal de la diócesis de Cúcuta. Gracias, este año le tocó a él presidir la misa de Cúcuta porque yo me sentí un poco mal. La diócesis de Cúcuta no ha hecho sino lo que tiene que hacer. La iglesia no tiene fronteras. La iglesia no tiene fronteras. Somos respetuosos de la soberanía y de cada país, pero la iglesia no tiene fronteras. Hemos querido ayudar a un único pueblo. Los venezolanos y los táchirenses son como nosotros, son nuestra familia. Tengo que darle gracias a Dios porque él nos ha permitido ser testimonio de caridad. La caridad nos une. Lo que hoy estamos haciendo nosotros lo hizo Venezuela hace unos años con miles y millones de colombianos. Tengo que agradecer también a muchos de ustedes. Hemos llegado a distribuir ya casi 400 mil almuerzos calientes. Y eso se ha hecho gracias al trabajo de hombres y mujeres, también de las parroquias de San Cristóbal, que han ido a ayudar. Dios les pague. Pídanle al Señor que podamos seguir ayudando con el alimento caliente, con el alimento también para preparar, que podamos seguir ayudando con la medicina. Mario, toneladas, ¿cierto? Hemos distribuido toneladas de medicinas ya a los hermanos de Venezuela. Sepan y estén seguros que oramos por ustedes en todas nuestras celebraciones ante la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, la Cacica de Cúcuta, ponemos las intenciones de este pueblo querido y amado. Una invitación a los sacerdotes. Este año la Conferencia Episcopal de Colombia ha querido realizar en el mes de septiembre la Copa de la Fe en Cúcuta. Es una forma de traer las iglesias de Colombia a la frontera con sus sacerdotes para que vean el trabajo de caridad, el afecto, el cariño que les tenemos a ustedes. Es un encuentro sacerdotal de descanso y de fraternidad. Contamos con la presencia del clero de San Cristóbal y también de las diócesis de Venezuela. Queremos ser un signo visible de la fraternidad sacerdotal. Monseñor Mario y yo somos testigos del amor del Papa Francisco por Venezuela, por Colombia. Yo sé que Él está muy preocupado por nosotros y nos acompaña desde Roma, el Centro de la Unidad, con su oración y su afecto. A ustedes les pido la oración. Les pido la oración. Oremos por Venezuela y oremos también por Colombia. Que el Señor nos conceda su paz. Alabado sea Jesucristo. A ti, gracias, doctor. Y esta bendición. A ti.